Estoy seguro que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido observados, vigilados. Si había alguien o algo que te estaba viendo fijamente, sin siquiera tenerlo tú en tu campo de visión, mientras estamos dormidos, mientras estamos paseando, mientras estamos viendo la tele, casi en cualquier circunstancia de nuestras vidas, se ha dado el caso de que te has sentido abrumado por un ente o un ser. Pero cuando te giras en esa dirección, no ves nada, o como mucho una forma, una silueta, una sombra. Algo que al captar tu presencia, se desvanece en la oscuridad. Shadow People, también conocidos como gente sombra. Entidades espectrales que se describen como siluetas oscuras, sin ningún rasgo facial definido, aunque en algunas ocasiones se afirma que tienen ojos rojos o amarillos. Según el mito, ellos se encargan de seguir y observar a las personas, generalmente mientras duermen. Últimamente se han popularizado bastante los casos de avistamientos de Shadow People. Sobre todo en redes sociales como TikTok, han habido muchísimos casos donde la gente ha expuesto a estos seres, estos entes. Algunos los describen como demonios que están aquí para atormentarnos. Sinceramente yo no puedo afirmar bien, con total seguridad, de haber tenido alguna experiencia con un ente como este. Pero sí me puedo sentir muy identificado por algunos de los factores que conllevan ser vigilado por un Shadow People. Este caso ha sido documentado desde hace muchos años, estas sombras negras poseen una forma de persona, y generalmente aunque no se les pueden apreciar muchos rasgos o características, ya que es simplemente una forma negra en la oscuridad, generalmente se identifican como masculinas. De ahí la definición hombre-sombra. Estos Shadow People se pueden separar en tres categorías. La primera se trata de todos los avistamientos durante el uso de medicamentos, ataques epilépticos y otros problemas mentales. Por eso aquí entran las explicaciones de los excéntricos y los médicos, ya que suelen asociar estos avistamientos al uso de substancias, a problemas mentales, a cualquier razón lógica que pueda conllevar a un avistamiento de algo así. Ellos suelen dar explicaciones como varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra. Estas incluyen parálisis del sueño, algo que yo creo que todos hemos sentido alguna vez, y los que no, os podéis sentir muy afortunados, es una experiencia horrible. Estás en tu cama, totalmente paralizado, sin poder mover ni hablar, no puedes gritar, no puedes pedir ayuda. Y en esa oscura esquina de tu habitación ves una forma de alguien que te está observando. De nuevo, si no has sentido nunca algo así, puedes sentirte muy afortunado. También suelen culpar al abuso de drogas, estimulantes, como cocaína, metanfetamina o efectos secundarios de medicaciones. Otra razón que podría estar detrás de estas supuestas ilusiones es la privación de sueño, la cual puede conducir a alucinaciones. En todo caso, esta primera categoría de avistamientos de hombres sombra, The Shadow People, está centrada en todos los casos no consistentes y sumamente dudosos, algunos que se pueden justificar con ciencia o lógica. Pero vamos a subir la categoría al nivel 2, que son las manifestaciones espirituales. Esta categoría entra en reportes de fantasmas y espíritus. Las descripciones son las siguientes, sombras no humanas o masas de sombra de forma humana en un determinado lugar, insectos de sombra, animales de sombra y sombras femeninas. Suelen ser transparentes y aunque se les suele tomar más en cuenta, es muy posible pasar desapercibidos, ya que por sus grandes efectos de transparencia, los efectos de la luz puede hacer que se desvanezcan en cualquier momento. Categoría 3, sin duda la más temida y la más vista. El sombrerero. Esta categoría incluye seres no espirituales o fantasmales y está compuesta por dos tipos, un hombre alto de sombras y los famosos monjes encapuchados. Usualmente sólidos, sin ningún tipo de transparencia. Una mancha oscura en la propia oscuridad. Una oscuridad tan profunda que en la misma sombra se puede percibir. Estos seres son temidos ya que más que ser atraídos por lugares, como son los fantasmas típicos que suelen hallarse en lugares abandonados, en lugares donde fueron asesinados, estos seres son atraídos por personas. Tienden a acechar a sus víctimas y la luz no les afecta en absoluto. Respecto a la sombra del hombre alto con sombrero, se dice que hay dos tipos. Uno que lleva un sombrero de detective, al que sólo se le ve de pie. Y este puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo no lo ve más, sin causar ningún tipo de reacción aparente ante la gente. Un ser que simplemente se te queda viendo. Te inquieta con su mirada, pero nada más. Muchas personas que ha visto este tipo de ente dicen que no hace nada, por segundos o minutos, entonces se mueve un poco y sólo se desvanece. En cambio el otro, dicen que lleva un sombrero de copa y es muy distinta a la anterior, ya que este se dice que es una entidad diabólica. Muchas veces los testigos reportan sentir un temor absoluto al ver esta forma. Algunos afirman que se alimenta de su terror y no se desvanece. Simplemente se retira caminando como lo haría cualquier otra persona. En ocasiones, algunas personas que ha avistado a este tipo dicen que uno de los rasgos es tener los ojos rojos o amarillos, y que incluso llega a parpadear. Te hace sentir un terror horrible y que tiene una forma muy definida que incluso llega a intentar tomar contacto contigo. Los monjes Tal y como su nombre indica, se suelen caracterizar por la silueta de un monje con túnica y capucha, aunque estos no son los más agresivos, ya que no les gusta ser vistos. Las veces que se les ha podido ver suelen pasar de largo sin querer interferir en nuestro camino, o bien nos observan sin más. Si te encuentras con uno de ellos, lo máximo que puede ocurrir es un efecto sorpresa por parte de ellos, por lo que desaparecerán de forma casi inmediata delante de nosotros. Shadow People Cómo atacan y cómo protegerse Las sombras básicas se aparecen generando miedo o estupor en sus víctimas humanas y luego desaparecen, pero hay casos donde la persona queda paralizada y en ese momento son atacadas por estas entidades. Dicha parálisis se da generalmente cuando se duerme y se sale del cuerpo astral, en ese caso, cuando el cuerpo físico queda literalmente desprotegido, es cuando suelen atacar. Si tú no eres capaz de controlarte en ese preciso momento, entonces tienes un gran problema. Sin embargo, se dice que con tu fe y tu calma puedes dejar a un lado el miedo y la histeria confiando plenamente que tú puedes controlar el momento. Recuerda siempre que ninguna entidad puede dañarte si tú actúas con este comportamiento. Ellos se alimentan del miedo, del terror, del pánico, de la angustia. Si tú no muestras ninguno de estos signos, no pueden hacerte nada. Se dice que el mayor enemigo de estas entidades demoniacas, malignas, es la seguridad y la fe. La seguridad y la fe en ti mismo o puedes resguardarte en cualquier religión en la cual te sientas cómodo. Cualquier tipo de creencia religiosa que te haga sentir protección. Esta es la forma en que se verán intimidadas por nuestra potente aura y gran convicción. Pero más allá de las leyendas urbanas, los cuentos y los mitos, ¿de dónde viene el término Shadow People? Bien, es un término real, que de hecho apareció por primera vez en 1953. Un caso paranormal reportado por una famosa emisora de radio de Chicago, la cual hizo eco del misterio. Antiguamente se creía que el agente sombra eran en realidad fantasmas, aunque esta afirmación es bastante imprecisa. El origen es desconocido, pero sin duda hay muchísimas teorías relacionadas con el tema. Hay incluso algunos usuarios de internet que creen que el agente sombra son alienígenas. O algún tipo de vigilante que proviene de otro mundo. ¿Has tenido alguna experiencia así? Yo sinceramente no a tal extremos. He tenido parálisis del sueño y he visto entes. Pero por lo general siempre los he relacionado con un simple sueño, una mala pasada causada por el cansancio que hay en mi cerebro. Pero decidme en los comentarios si alguna vez habéis tenido algún tipo de experiencia. Y cómo fue, la verdad me da mucha curiosidad el hecho de que todas las historias suelen ser muy parecidas, con los mismos detalles, mismas características. Los avistamientos suelen tener muchísimas cosas en común y eso solo hace que sea todo mucho más turbio, creas o no en algo así. Pero bueno, hasta aquí este vídeo, hasta aquí este caso. Sinceramente me he querido salir un poco de todo el realismo, he querido explorar también un poquito lo paranormal. Si veo que os gusta y este vídeo tiene muchos vídeos, os traeré muchos más casos paranormales. Y si no, me quedaré simplemente con los casos reales de asesinato y de misterio que tanto os gusta. De nuevo, muchísimas gracias por apoyar esta nueva faceta, este nuevo contenido del canal. Y recuerda antes de irte a dormir ponerte un capítulo de My Little Pony o Mickey Mouse para no tener pesadillas en la noche. O peor aún, una parálisis del sueño con un ente que te va a estar observando desde la esquina de tu habitación, desde la oscuridad. Y no vas a poder moverte, no vas a poder pedir ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!